El fenogreco es una planta proveniente de la región mediterránea del continente europeo así como el norte de áfrica y de la región sur del asia central llegando incluso hasta india al fenogreco se le conoce como aljoba meti o greek clover en inglés el empleo de esta planta el fenogreco es bastante amplio sobre todo sus semillas que cuentan con una antigua y larga tradición ya se trate para su uso culinario o para curar dolencias dispares el fenogreco sirve también para afecciones en la piel y obstrucciones de las vías respiratorias como para dar un aroma diferente a los platos que cocinamos pero lo que más nos interesa es que es una maravilla para el cabello el fenogreco se utiliza para mejorar la salud capilar sus beneficios son tanto para tratar la alopecia leve los problemas de poco volumen y caída de cabello las mujeres así como el crecimiento y las puntas abiertas sus vitaminas y minerales ayudarán a que el cabello sane y crezca mejor ahora les muestro cómo usarlo simplemente vamos a dejar 4 cucharadas de semilla de fenogreco en este caso yo lo trituré en una batidora hasta hacerlo un polvito y lo pondremos en un recipiente e iremos añadiendo agua de a poco luego ya vamos a colar el fenogreco y nos quedaremos con el líquido y lo aplicaremos con las manos o una paletina en raíces y medios y también largos se nota muy suave mientras lo aplicamos luego lo dejaremos actuar por 45 minutos y listo finalmente ya enjuagaremos y lavaremos con un champú suave si encontramos algún resto sus cabellos van a notar la diferencia espero que lo prueben porque engrosa y da una suavidad extrema ayuda mucho con el crecimiento y la caída y solamente con un ingrediente lo pueden encontrar en herbolisterías y supermercados y eso es todo por hoy compartan el vídeo suscríbanse al canal y hoy mando saluditos a brujita bigail brini amparo y maría joffre seguidoras del canal hasta pronto